¿Cómo están? Quería presentarle a Jairo de Espegna. Tenemos muchas novedades para este año, que van a llegar especialmente a Real Action en Chile. Y está Jairo para quien nos va a presentar un poco qué vamos a tener. También va a estar Javi de España presentándonos un poco las novedades. Así que tenemos una colaboración de dos grandes personas para explicar las grandes novedades que tiene Espegna. Nosotros pudimos adelantar un poco el chel, pero nada mejor que Jairo nos pueda explicar directamente de Espegna del corazón las nuevas novedades que estamos trayendo a Chile. Respecto a las novedades, este año vamos a tener una nueva serie, una nueva línea de producto, la cual va a estar encima. Esta Jairo versión va a venir como completamente con upgrade, va a venir con todos los juguetes. Aquí entre nosotros esto incluso fue probado con una presión de 500 fs. Si se dan cuenta, el nuevo chel es uno de los más reforzados y iría actualmente que en el mercado, permitiendo una larga vida, una gran duración y no solamente reforzando la parte de abajo, reforzando la parte de abajo, arriba y por lo visto la parte de atrás. Permitiendo un chel muy resistente y generalmente innovando. Ahora lo voy a dejar con Javi. A Javi lo conocí cuando nos estábamos haciendo el curso de certificación en GIG como servicio técnico. Tiene mucha experiencia. Lo voy a dejar con ustedes para que les pueda explicar un poco estas características. En España, por suerte, tenemos una tendencia a look grey muy importante. Entonces, en estos tiempos pasados, hemos desarrollado muchos procesos de mejoras en las réplicas que hacen que nuestra tecnología actual en desarrollo de juego sea muy alta. Gran parte de ese trabajo está presente en este nuevo Gearbox de XpernaR para la versión 3.0. Y a simple vista, si no eres un gran conocedor de la marca, vas a ver dos puntos. Que esos dos puntos básicamente son los prioritarios. Aunque este Gearbox encierra muchas otras mejoras que no se ven a simple vista. Que tenemos unos bearings, unos bearings que llamamos en España bearings extremos. Que como podemos ver, tienen unos rodamientos enormes. Y estos rodamientos lo que van a hacer es que la estabilización de los engranajes sea perfecta. Con lo cual, la durabilidad de estos mismos engranajes va a ser muy alta. Puesto que cuando estamos disparando a gran velocidad, no tenemos ninguna oscilación en los engranajes. Y va a mantener siempre estable a una gran velocidad. Este E2 es algo muy, muy similar al Aster de Gate. Este gatillo electrónico es configurable en muchos aspectos. Y para poder regular la sensibilidad del gatillo, en el mismo Gearbox vamos a encontrar detrás del gatillo un regulador para darle la sensibilidad. Este gatillo es simplemente un sample, simplemente es la muestra, ya que esto es un prototipo. Y la versión final ya vendrá con un gatillo recto. Podemos encontrar aquí una palabra que indica AOE. Esto en español, para que nos entendamos, simplemente significa que los engranajes 16-1 van a trabajar en 90 grados. Significa que cada vez que nuestros engranajes den una vuelta, van a coger el pistón recto, no con ángulo. Siempre va a ser más fácil trabajar en ángulo recto que con un ángulo de 45 grados. Pues esa misma teoría se lleva a este Gearbox, con lo cual el pistón siempre va a tener una posición recta y va a trabajar pum, 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 pum. Eso facilita una mayor velocidad, además que alarga la vida útil de los engranajes, ya que la tensión es mucho menor. No solo tenemos este AOE, sino que además, en esta parte vamos a encontrar el pre-cooking. Si queremos un pre-cooking low, mid o high. Si ponemos un pre-cooking high, significa que cada vez que nosotros disparamos, vamos a tener el pistón ya comprimido. Entonces, cuando demos al gatillo, únicamente va a disparar y va a volver a comprimir. Y esto acelera el juego unas décimas de segundo por cada disparo. Pero, por cada disparo multiplicado por mil, esas décimas de segundo son muchos segundos. No paramos aquí. Estos tornillitos, tanto en un sitio como en el otro, que lo que nos van a hacer es permitir la alineación del Gearbox dentro de la réplica. Esto, que antes no teníamos conciencia de ello, sirve para tener una línea perfecta, estable y siempre en la misma posición entre el Gearbox y la cámara del Hop-Up. Con ello no vamos a tener en ningún momento una desviación del Gearbox junto con la cámara del Hop-Up, que va a permitir que tengamos una alimentación perfecta, aunque tengamos una gran velocidad. Seguimos con la tecnología que tiene este Gearbox. Encontramos un nozzle de aluminio, solo con una junta tórica. ¿Y por qué únicamente lleva una junta tórica? Porque lo han hecho con una tolerancia mínima, en el cual no es necesario tener dos juntas tóricas, porque la tolerancia es tan pequeña que casi, casi no tiene pérdida de aire por ningún sitio. O sea, que con un muelle inferior estamos generando casi la misma potencia que con un muelle muy potente. De nuevo, esto nos permite que tengamos una mejor función de la máquina con un muelle mucho más reducido. Pero hay más tecnología aún. Si os dais cuenta en el cilindro, que parece que tenga una estética preciosa, bien, todo este acanalado que encontramos en el cilindro no es estética, es función. Ya que este acanalado lo que hace es refrigerar el cilindro como si fuese un radiador, con lo cual va a permitir que a grandes velocidades tengamos menos calor dentro del cilindro y eso va a permitir que la junta tórica pueda expandir correctamente sin sufrir. Y dentro, además, encontramos un tupper play modificado para unos engranajes de alta velocidad. Otro de los puntos súper, súper importantes y mega necesarios en este gearbox es el refuerzo que le han hecho en la parte superior. Es necesario tener un gearbox reforzado para que aguante toda la presión en juego. Con esto aseguramos que no va a partir como los anteriores gearbox por la parte delantera y nos va a asegurar una vida de juego muy larga. Seguro se me escapa algo, pero en definitiva esto es una obra de ingeniería que os va a permitir tener una máquina top y, según nos dicen, a un precio muy especial.